¿Cuáles son los fundamentos iniciales del currículo? Vamos a revisar algunos fundamentos iniciales del currículo. Para esto vamos a mirar algunas épocas claves en la historia que nos van a mostrar cómo a través de ella se fueron desarrollando algunas concepciones sobre este tema que es el currículo. La primera persona que habló sobre conceptualización del currículo fue Franklin Bobby de Norteamérica quien estuvo muy interesado en que la educación fuera la encargada de trabajar con el estudiante en su formación para garantizar el éxito en la vida. Para esto, entonces, él hizo un primer planteamiento conceptual en donde utilizó la metáfora de trabajar la escuela como una industria. Por esta razón, él planteaba que los estudiantes debían tener la posibilidad de hacer y experimentar para poder desarrollar habilidades que le permitieran después trabajar con éxito en la vida. Hacia 1941, Ralph Taylor concibe el currículo como ese espacio donde se centralizan todas las estrategias para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades con un poco más de soltura y hace énfasis en la relación que existe entre el estudiante, la escuela y la sociedad. Es decir, debe haber una relación directa en esos tres aspectos para que el estudiante pueda desarrollar con éxito sus actividades. Hacia 1947, muchas más personas estudiosas del tema empiezan a cuestionarse sobre cómo plantear teóricamente esa concepción de currículo y se dedican entonces más a la parte teórica que a la práctica. Lógicamente, sin descuidar lo práctico, pero le dan mucho énfasis a esto. Una de las personas que trabajó más al respecto fue Jimeno Sacristán, en donde él propone que todo lo que se conceptualiza del currículo debe ser una creación de la planeación curricular y que se vea reflejada en la realidad, es decir, en el contexto. Siguiendo en esta línea, hacia los años 70, con la escuela de Frankfurt, en Alemania, representada por Habermans, se habla mucho también en torno al currículo, diciendo que toda sociedad debe funcionar eficazmente respondiendo a unos intereses específicos. y ellos determinan entonces tres intereses, el interés técnico, el interés práctico y el interés crítico. El interés técnico, entonces, dado en el tema curricular con unos lineamientos que, digamos, se dan desde el exterior de la escuela, pero que todas las escuelas deben trabajarlo de la misma manera, dando contenidos iguales, pues, para todas las escuelas y, además, alcanzar los objetivos propuestos y la obtención de productos. Este tema es muy importante en este interés, dado que hay, digamos, que a todo objetivo propuesto, pues debe darse la evidencia de un producto. En el interés práctico, la participación en la escuela es un poco más activa, es decir, las personas empiezan a dar propuestas y el currículo se torna un poco más flexible. Sin embargo, aunque es un poco más flexible, el tema del objetivo y el producto, pues, siguen siendo importantes en este momento. Por otra parte, está el interés crítico, en donde aquí prima es esa libertad de pensamiento, esa libertad de expresión, y entonces la propuesta es que los currículos sean el resultado de las propuestas de las mismas escuelas. Y acá, entonces, empieza a trabajarse el currículo como el desarrollo de un eje problematizador. ¿Qué quiere decir eso? Que parta o surja a partir de los intereses y las necesidades de la realidad que está viviendo la escuela. Entre los representantes de este interés crítico podemos encontrar a Kemes y, por otro lado, también a Majenzo, quienes plantean precisamente que el currículo parta de esos intereses y necesidades de la comunidad. Además, y como lo podemos ver en la actualidad, no solamente está involucrado, digamos, la escuela como un estamento, sino aquí ya se habla de la comunidad educativa, en donde participan absolutamente todos los miembros que conforman la comunidad educativa, como más adelante lo vamos a ver en lo que tiene que ver con la Ley General de Educación. En la actualidad, entonces, podríamos decir que el currículo se concibe a partir de una mirada de hombre y de sociedad que va a determinar precisamente la filosofía de cada una de las instituciones que a su vez van a iluminar todo el quehacer del currículo en la institución. Por otra parte, entonces, podemos decir también que si estamos hablando de una mirada de hombre y de sociedad, tendremos que responder precisamente a los intereses y necesidades de la persona que se pretende formar a través del currículo. De esta manera, entonces, podemos decir que el currículo plantea una relación directa entre educación, sociedad y teoría y práctica. ¿Por qué? Porque en la medida en que el hombre empiece a llevar a la práctica lo aprendido, se supone que está transformando la sociedad. De esa manera, entonces, la educación está impactando a la sociedad. ¿A través de qué? Pues de la teoría y de la práctica que se está desarrollando el estudiante. A partir de la Constitución Política de Colombia en 1991, donde se empezó a pensar la sociedad como una totalidad, en forma segmentada, parcializada, uno de los aspectos en los que se trabajó fue precisamente el aspecto educativo. De ahí que, a partir de muchas conversaciones, de muchos diálogos teóricos, de muchos diálogos en torno a las necesidades del país, surge la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994. La ley contempla en el artículo 76 el concepto de currículo. Entonces, voy a permitirme leer textualmente el concepto. Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el currículo no se ve como el espacio donde se van a desarrollar una serie de programas los cuales van a desarrollar contenidos. El currículo, a partir de la Ley General, en este artículo 76, lo que hace es integrar absolutamente todo el devenir de la escuela. Como dice textualmente, pues el concepto de la ley integra absolutamente todo, los planes de estudio, la formación integral, todas las actividades alrededor de esta formación. En ella, pues van a intervenir todos los miembros de la comunidad educativa. Entonces, aquí podemos decir quiénes son esos miembros. La comunidad educativa está conformada por los docentes, directivos, estudiantes, padres de familia, personas del sector privado y productivo y toda la sociedad en general. Es decir, que las decisiones que se toman alrededor del currículo en una institución son decisiones en las que deben participar absolutamente todos estos estamentos. En la misma ley, 115, Ley de Educación Colombiana, en el artículo 33, encontramos el decreto 1860, después de 1994, el cual hace referencia al proyecto educativo institucional. El proyecto educativo institucional va a ser como la carta de navegación de toda la institución. en donde estarán todos los componentes filosóficos, antropológicos, pedagógicos y administrativos que van a dar los lineamientos para el desenvolvimiento de la institución. ¿Qué quiere decir esto? Que en el proyecto educativo institucional debe haber claridad en qué tipo de hombre se pretende formar. ¿Para qué? Para saber específicamente en estos aspectos que mencioné antes cuáles serán los componentes teóricos que van a iluminar el proyecto y que por lo tanto van a iluminar el modelo pedagógico que se va a llevar a cabo en cada una de las instituciones. Un aspecto importante del proyecto educativo institucional es que con la caracterización de estos aspectos se le va a dar una identidad propia a cada institución. Por lo tanto, cada institución deberá tener su proyecto educativo institucional propio que lo va a diferenciar de otras instituciones educativas. De esta manera, el currículo es el que va a dinamizar, va a llevar a la práctica todo lo propuesto en el proyecto educativo institucional a través del modelo pedagógico. Como el currículo es un hecho ético, político y social que está dado en el sistema educativo y en el sistema social, este, por lo tanto, va a trascender en la escuela y en la cultura. De esta manera, entonces, ya con esta mirada general del currículo, podremos, en otros espacios, empezar a profundizar en cada una de esas etapas y con cada uno de los representantes que han trabajado en torno al tema del currículo. En conclusión, podemos decir que el currículo es una construcción social y cultural, un conjunto organizado de prácticas educativas, una selección de contenidos de la cultura, es el resultado de una postura ideológica y política, es una construcción a partir de contextos del contexto social de la escuela y es la respuesta al concepto de hombre y de mundo. El currículo no es, el currículo no es neutral ni tampoco es universal. Y entonces, el currículo supone intereses de selección que generan un tipo de conocimiento y orientaciones de acción. De esta manera, pues terminamos con los fundamentos iniciales del currículo y próximamente profundizaremos en cada una de las épocas y con cada uno de los representantes que han sido claves para el estudio del currículo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.